Voy a contar una historia de esas que nos da la vida esto sucedió algún día como a finales de julio por allá por el desierto ha sucedido un milagro en medio de las tormentas entre la arena y el sol una semilla pequeña en la arena germinó y es que la vida se agarra como raíz a la tierra y sus ramas van buscando como bracitos al sol y esta planta del desierto que poco a poco creció ante todo y contra todo abrió su rostro hacia el sol una flor de mil colores del desierto hermosa flor la vida si nos enseña la vida si nos enseña que si existe la esperanza pueden florecer jardines en medio de los desiertos por eso vidita mía vente vamos a la fiesta ponte tus mejores ganas festejemos el milagro festejemos tus quince años hermosa flor del jardín tú eres la flor del desierto mi querida Jocelyn festejemos el milagro festejemos tus quince años hermosa flor del jardín tú eres la flor del desierto mi querida Jocelyn